Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Este sería nuestro tercer video sobre nomenclatura de alcoholes. Entonces, te recomiendo ver los videos anteriores para seguir la hilación en este. Vamos a nombrar con nomenclatura tradicional los siguientes ejercicios de alcoholes. Tenemos la siguiente cadena. Recuerda que lo que hay que hacer, recordar un poco lo visto anteriormente, es identificar la cadena de carbonos más larga. Entonces, siempre y cuando incluya la ramificación del radical OH, ya que estamos en alcoholes. Por lo tanto, si te das cuenta, podemos identificar tranquilamente esta ramificación. Voy a ponerla aquí de manera recta. Así. Esta sería la máxima cadena de carbonos. La otra opción sería ir hacia abajo donde está este CH3. Pero, pues la idea es ir recto y al final de cuentas tendremos el mismo número de carbonos. Ahora, tenemos que iniciar numerando. Por ejemplo, puede ser así, de esta forma. Vamos a poner aquí el carbono 1, aquí el 2, el 3, el 4 y el carbono 5. Si nosotros lo hacemos al revés, nos daremos cuenta que va a quedar así, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cuál es la correcta? Bueno, siempre es donde los números asociados a los radicales, y en este caso al radical del alcohol, queden en el número más bajo. Por lo tanto, es mucho mejor si lo ponemos así. 1, 2 aquí, 3, 4 y 5. Listo. Ahora sí, vamos a nombrar nuestro, nuestro compuesto, nuestro compuesto alcohol. Comenzamos primero identificando que los radicales sustituyentes, aquí date cuenta, hay un radical aquí, es un solo carbón, el radical alquilo que le corresponde es el metil. Y comenzamos con S. Pondríamos su ubicación, sería 2, está en el carbono 2, es el radical metil, entonces pondría yo 2 metil. Luego, ubicaríamos con un guión y adelante el número, el compuesto, bueno en este caso el radical del alcohol, que está ubicado en el 3, así, guión. Y finalmente nombramos la cadena de carbonos con terminación ol. Tiene el prefijo penta, entonces sería pentano, pero como es un alcohol, sería pentanol. Ahí está, lo tenemos aquí, ya quedó escrito. Listo. Así nos quedaría el primer compuesto. Este de acá sería nuestra respuesta. Avancemos con compuestos un poco más elaborados. Vamos con este ejercicio. Aquí tenemos otro más, entonces vamos a ver cómo lo colocamos. Date cuenta, pues la cadena aquí no hay problema, la única diferencia es que tiene 2 radicales OH, entonces vamos a ver cómo se hace esto, pero la cadena principal, si nos damos cuenta, pues va a ser toda esta, de todos estos carbonos, ya que incluyen a los 2 elementos OH en la cadena. Ahora, otra cosa importante es nombrarlos. Recuerda, no puedo empezar por aquí porque estoy más alejado, entonces comenzamos por el lado izquierdo. Un carbono 2, aquí es 3, en el 3 y en el 4 se encuentran asociados 5, 6, 7 y 8. No tenemos elementos o radicales al kilo, entonces nos pasamos directamente al nombre de la cadena. En este caso pondría yo 3, 4, indicando la ubicación de los radicales, en este caso del OH, y ahora mucho ojo, muy importante acá, la terminación va a ser all, ¿sí? Eso ya lo sabemos. El compuesto se trata de un, como en este caso sería octano, entonces quedaría octa, ¿sí? La terminación es all, y ojo acá, acá es donde cambia, como hay 2 radicales, recuerda que los radicales tienen un prefijo específico, sería para 1 no hay prefijo, pero para 2 se pregunto el prefijo di, para 3 el prefijo tri y para 4 tetra, y así sucesivamente. Como tengo 2 ubicados en el 3, 4, pondría yo el prefijo di octadiol. Ahí está. Listo, así nos quedaría nuestra cadena. Vamos con el siguiente, este de aquí. Ahora tenemos, fíjate muy bien, tenemos ahora 3, 3 radicales OH saliendo. Vamos a ver cómo lo nombramos. Muy similar al anterior, marcamos aquí primero la cadena más larga. Ya te cuenta, no puedo empezar acá porque aquí está más alejado, entonces comienzo desde donde tengo el primer radical más próximo, que es justo aquí, lo tendría ubicado en el 2. 1, 2, 3, 4, 5 aquí, 6 y 7. Listo. Ya con esto podemos ahora sí ubicar el nombre. Primero ubicamos los radicales OH, estarían aquí en el 2, 4, 5, ¿sí? Son 3. Se trata de una cadena de 7, por lo tanto teníamos hepta. Entonces pongo hepta. La terminación va a ser all, pero ahora tenemos 3 elementos OH saliendo de la cadena principal. En el anterior, cuando eran 2, el prefijo es di. Ahora sería tri, porque tengo 3. Entonces quedaría así. 2, 4, 5 heptatriol. Listo. Vamos con la última cadena de este video. Y en esta cadena, ahora nada más tenemos un solo elemento OH, pero tenemos más radicales por ahí externos. Ubicando la cadena más larga, nos damos cuenta que nos va a quedar algo así. Voy a quedar aquí. De hecho me pude ir para abajo o hacia la derecha. Voy a elegir ir hacia la derecha, ya que siempre más recto es mucho mejor. Ahora el número de carbonos, vamos a ubicar Carlos. Sería aquí. 1, 2, 3, 4. Estoy en el carbono 4. 5, 6, 7 y 8. Y finalmente los elementos que están fuera. Tengo aquí un metil. Voy a poner aquí abreviado. Aquí tengo otro CH3. Es otro metil. Y finalmente del carbono 6 tengo esta ramificación donde tengo dos carbonos. Y aquí sería el etil, el radical etil. Ahora, con esta identificación que acabamos de hacer, ya podemos nombrar el compuesto. Recuerda, por orden alfabético y primero es los radicales al kilo. En este caso vamos primero con el etil. ¿Dónde está ubicado? En el carbono 6. Entonces quedaría como 6 etil. Guión. Y ahora vamos con los metiles. Tengo dos metiles. Están en el carbono 3 y en el carbono 5. Por lo tanto, tendría que poner 3,5. Guión. Y ahora como tengo dos metiles, el prefijo es dimetil. Para no tener que poner metil, metil, tengo que poner abreviado un prefijo. Dimetil. Listo. Siguiente. ¿Qué sería? Guión. Ahora vamos ya. Ya no tengo radicales. Ahora sí nos pasamos a la cadena de carbonos. La cadena de carbonos ¿cuántos tiene? Tiene 8, pero el elemento OH, que es este, no hay que perderlo de vista, está en el carbono 4. Ahí está. Guión. Y nada más tengo un solo elemento H, entonces nombramos como octa, octanol. 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 Ahí está. Y ahí está. Listo. Nos queda nombrada la compuesta. Ya tenemos aquí el elemento. Chécate lo demás de la lista de estos ejercicios para nomenclas. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en ese tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.